Hola amigos de El Salvador, en este momento nos encontramos en los alrededores donde se está construyendo el redondel de intersección del periférico Bypass Gerardo Barrios de San Miguel. Actualmente aquí se está construyendo el puente y la intersección de la rotonda que unirá la carretera panamericana con lo que es el periférico. Ahí se están realizando los trabajos. En esa zona también se está trabajando. Y si a ese lado ya está el puente que va a ser el provisional, ya van a empezar a desviar ahí el tráfico. Por ahorita sí el tráfico está un poquito fuerte debido a los trabajos que se están haciendo, pero pues bastante avanzada va la obra y quería mostrarles este video que prácticamente ya está en su última fase para ser clausurado. Hasta aquí el video, espero que les guste. Nos vemos en un próximo.